Hice un artista, de estos artistas urbanos, puertorriqueños, muy queridos y muy conocidos aquí. El problema es que ya no confío, ya no confío. Los médicos y las ARS tienen abierto un canal de diálogo, pero aún no logran ponerse de acuerdo. Los galenos esperan iniciar el año con un pacto el próximo miércoles 3 de enero. Si en algo tenemos experiencia, es que parte de estos diálogos se utilizan como distractores. Para, como dicen, para ponernos a roncar. Y ya uno conoce el ciego sentado y el cojo durmiendo. De no haber acuerdo, el colegio médico amenaza con profundizar la lucha, suspendiendo las ARS de Adars con mayor número de afiliados. Si no hay respuesta que mínimamente llene nuestras expectativas, volvemos a la lucha. El miércoles. El miércoles. Es el encuentro. Asimismo, Serencava ratificó la suspensión de servicios a la ARS MAFRE, desafiliación de Universal y Monumental. El colegio médico no le ha levantado la suspensión a ninguna ARS. Hay conversaciones muy importantes con algunas ARS de la ADAR que han venido espontáneamente al colegio a decirnos que están dispuestos a asumir esas demandas que hemos estado levantando, esos reclamos. Entre las demandas del gremio médico están ampliación del plan básico y cobertura de medicamentos a los afiliados a la Seguridad Social, códigos para todos los galenos y otras. El Consejo Nacional de la Seguridad Social se volverá a reunir por tercera vez el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Sila Dizaquino, RNN.